La sede de UNASUR abre sus puertas en Quito. Guayaquil acoge cumbre extraordinaria de UNASUR. Países de UNASUR asientan bases firmes para una integración suramericana. El 5 de diciembre se inauguró en la ciudad mitad del mundo el edificio sede de la Unión de Naciones Suramericanas, con la participación de los jefes y jefas de Estado y delegados de los países que integran este bloque regional. Los mandatarios fueron recibidos por el presidente Rafael Correa, el secretario general de la UNASUR Ernesto Samper y el canciller Ricardo Patiño. En la ceremonia, el corte de cinta estuvo a cargo de obreros y niños de escuelas de la zona, tras lo cual los mandatarios participaron de un lanzamiento de globos con los colores de las banderas de los respectivos países. Posteriormente, se procedió al develamiento de la estatua en homenaje al fallecido expresidente argentino y primer titular del bloque, Néstor Kirchner. Las posibilidades de convergencia en Suramérica y la integración latinoamericana fueron los temas que congregaron a los representantes de varios foros y organismos regionales que participaron en el Seminario Internacional Integración y Convergencia en América del Sur, que se desarrolló en el Centro Cívico de la ciudad de Guayaquil. Con este evento comenzamos las celebraciones en el contexto de un hito fundamental en el proceso de integración suramericana, latinoamericana y caribeña y de la construcción de la patria grande. La inauguración del evento estuvo a cargo del canciller Ricardo Patiño, quien señaló en su conferencia magistral sobre la integración suramericana y la convergencia de los procesos de integración, que las potencialidades que tiene la integración suramericana, latinoamericana y caribeña son enormes, por eso vale la pena pensarlas, trabajarlas y proyectarlas. Uno de los mensajes principales que debe salir de estas jornadas es un enfático llamado a la unidad, a la unidad de nuestros pueblos, a la unidad de nuestros gobiernos, a la unidad de nuestras políticas públicas, a la unidad en medio de la diversidad, a la unidad para crecer, para continuar construyendo un proyecto de futuro con el trabajo del presente, donde las y los ciudadanos suramericanos y latinoamericanos depositen sus anhelos y sus esfuerzos. La primera conferencia la realizó el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, con el tema La visión estratégica de UNASUR, quien manifestó que la región está viviendo un importante proceso de integración. Yo los invito en un símil futbolístico a pensar en que construyamos entre todos el estadio, en que la democracia sea la cancha en la cual tramitemos nuestras diferencias, en que acordemos unas reglas conjuntas para que el árbitro sea un árbitro entre todos nosotros, pero a que nunca se nos olvide que lo más importante son los 400 millones de hinchas que van a asistir a este partido que es el partido de la convergencia. Por su parte, el expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Luna da Silva, en su conferencia magistral manifestó. La crisis económica mundial tuvo un efecto inhibidor sobre las iniciativas de integración. Como si tuviéramos que esperar que la crisis acabara para volver a tratar la integración. Y yo estoy plenamente convencido de que es precisamente lo contrario. Mientras más nos integremos, mejores serán nuestras condiciones para enfrentar y superar los efectos de esa crisis. La integración no es un problema, sino es parte de la solución. Con la presencia de los presidentes de Argentina, Chile, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, se desarrolló la octava reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, donde el presidente de la República de Surinam, Desiree Bouters, presentó el informe de ejercicio de la presidencia pro-témpora de la UNASUR y posteriormente realizó el traspaso de la presidencia del bloque regional a la República Oriental del Uruguay. En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, entregó la condecoración a la Orden Nacional al mérito en el grado de gran collar a su homólogo uruguayo, José Mujica. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. No tengo vocación de héroe. Tengo, sí, una especie de fuego adentro. Me retó la injusticia social, la diferencia de clase. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR mantuvo un encuentro en la ciudad de Guayaquil previo a la inauguración de la nueva sede. Los cancilleres suramericanos analizaron varios temas referentes a la integración regional, así como aspectos sobre defensa, pasaporte suramericano, educación, entre otros. Los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Surinam, Winston Lacking, suscribieron un convenio marco de cooperación con el afán de profundizar y fortalecer la relación bilateral. Unámonos y seremos invencibles. Mi patria es el continente de la América. La patria es América. Seamos libres. Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. Por muy largo que sea el camino, lo más importante es dar el primer paso. No busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. El sueño de la patria grande hoy se cumple en Ecuador. Capital y centro de la integración suramericana, sede permanente de UNASUR. Este 5 de diciembre, en la mitad del mundo, se integran 12 países suramericanos.